Estudios, claro que sí, como ustedes lo apuntan, acá en el casco urbano de Florida de Copán, pues se han tomado el registro nacional de las personas, esto por parte de activistas del Partido Nacional. Nos acompaña Elizabeth Gutiérrez, quien es la jefa por ley en estos momentos del registro nacional. Cuéntelo, ¿qué está pasando? ¿Por qué ellos se han tomado las instalaciones? Pleito, buenos días primero. Pleito entre políticos, entre el Partido Liberal y Nacional, en cuanto a actualizaciones domiciliarias, alegan ellos que las personas que vienen a actualizarse no son del municipio, ni son 0410, ni viven en el municipio, ese es el argumento que ellos formulan. Entonces, es el pleito. ¿Se tiene ya la trifulca entre ambos bandos? Sí, desde ayer a las 3 de la tarde se puede decir que se la tomaron por unos ciudadanos que se supone que no eran de acá. Nosotros, la verdad, ni siquiera estábamos al tanto de quiénes eran. Solo entró una persona nada más ahí, que iba a ser su actualización o enrolamiento. Y empezaron a pelearse entre ellos. Cada campaña política siempre es lo mismo. Como decimos popularmente, vuelve la burra al trigo con estos problemas, con los traslados. Eso es guerra de cada periodo político. Guerra, guerra. En cuanto a actualizaciones, es lo más... En este caso, el Partido Nacional es el que se ha tomado el registro. Ahorita en este caso, sí. Estamos esperando a su representante para ver qué, por qué, que nos den las causas o por qué lo tienen tomado. ¿Qué crisis han recibido ustedes por parte de la dirección nacional del registro? Pues hasta ahorita estuve hablando con el abogado Marco Tulio Cano. La verdad que nosotros, no nos han dado circulares, nos han tenido trabajando la pura infantería. Más bien consultando con otros registros, a ver cómo es el procedimiento en cuanto a actualizaciones, incluso enrolamiento. Porque nosotros hasta hace poco ni siquiera hacíamos enrolamiento, sino hasta hace unos días atrás. Muchas gracias a la jefa del Registro Nacional de las Personas acá en Florida, Copán. Imagínese usted, todos los periodos tienen que ser lo mismo, rencillas políticas. Y aquí hay mucha gente que necesita los servicios del Registro Nacional de las Personas. No solamente para actualizaciones de domicilio, actualizaciones de otros datos personales, sino también necesitan hacer el enrolamiento, obtener su documento nacional de identidad. Y acá pues no se puede, porque desde horas tempranas de ese día, pues acá, activistas del Partido Nacional, tenemos entendido, son los que se han tomado el Registro Nacional de las Personas en el casco urbano de Florida, Copán. Desde aquí, compañeros, completamente en vivo, para Hable Como Habla, con las imágenes de Franklin Franklin, yo regreso con ustedes a Estudios Principales.